Ahora cantémoslo con gozo al Señor, a ver Amademos, cantemos con gozo a nuestro Señor Saltémosle y dancemos, pues Él nos ha dado la libertad Alabémosle, cantemos con gozo a nuestro Señor Saltémosle y dancemos, pues Él nos ha dado la libertad Diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy Que lo enfermo sabio soy Por la sangre de Jesús, que tristeza va a ir a caer Eh, 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 yo canto al Dios de mi salvación Eh, 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 y doy un grito de jubilación Salademosle y cantemos con gozo a nuestro Señor Salademosle y dancemos, pues Él nos ha dado la libertad Alabémosle y cantemos con gozo a nuestro Señor Salademosle y dancemos, pues Él nos ha dado la libertad Diga al débil fuerte soy Diga al débil fuerte soy Que lo enfermo sabio es no Por la sangre de Jesús, que tristeza va a ir a caer Eh, 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 eh Fue suerte, con ti ya me vibraste, con tu brazo me salvaste, tus celos de fortaleza para siempre. No canto a Dios en mis alusión. No canto a Dios en mis alusión. Y la guitarra la enseñó. Y la guitarra la enseñó. Y la guitarra la enseñó. Cristo sana, Cristo sana, Él restaura, Él restaura, Él te salva, Él te salva. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. A ver con tu puerta en un grito de jubilón. Al que viene y roja para siempre, Jesucristo el Rey. Hey, 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 hey. Yo canto a Dios en mis alusión. Hey, 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 hey. Y soy un grito de jubilón. Hey, 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 hey. Yo canto a Dios en mis alusión. Hey, 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 hey. Yo canto a Dios en mis alusión. ¿co lo leyes en mis alusión? Aleluya, denle un parque aplauso. ¡Ahhh!